Muy buenas gente, bienvenidos a DemoGamerPCE, un día más, estamos en Arc 2, en Arc Ascended y vamos a ver hoy unos cuantos modos nuevos que os traigo pero gente, saber que os traigo un mod nuevo también sobre Kibels y Dinos Bueno, aquí tenemos los búhos que hemos sacado, son dos tipos de búhos en este mod son como dos razas distintas, mira me han salido aquí un par de grifos, creo que me han salido vamos a darle, vamos a quitar de criar a estos porque madre mía, no paran vamos a quitar el apriamiento, vamos a quitarlo y mejor afecto, 1%, vale, casi nada bueno y aquí tenemos la otra raza, vale, son distintos como podéis ver por el color pero los dos son tameables y se puede criar, vale bueno, la verdad que salen bastante chulos, cuanta más veces metes el comando salen en distintos colores la verdad que son muy, muy guapos y bueno, esto es un mod y no spawnean en el juego si no metéis el mod, ¿verdad gente? bueno, también os traigo un mod nuevo sobre Kriopods, este mod es distinto a los anteriores y este no suele dar fallo, os lo voy a dejar todo en la descripción y bueno, este sería el mod sobre los Kibels, que sería este que tengo yo aquí sería este, ¿de acuerdo? y solo tendríais que sacarlo y ponerlo donde más os guste abrimos y se trata de hacer pienso con huevo, ¿de acuerdo? entonces tendríais que meter el huevo que necesitáis por ejemplo yo tengo el petaranador vamos a meter un par de huevos y para hacer el plano simple os va diciendo, por ejemplo, lo que necesitáis ahí tenéis el nombre de los dinos y los huevos que necesitáis le daría este y ya tengo otros dos hechos ahí está, pienso simple y ya hechos que os sirve para darle a los dinos cuando os pide la impronta, ¿de acuerdo? bueno gente, configurable Kriopods, Wip este es el mod de las Kriopods nuevas que funciona perfectamente, no me ha dado ningún error de momento tenemos el de los Kibels Scratchy Clubs Kibels bueno, lo tenéis aquí apuntado, yo os lo dejo en la descripción y Snow o WLS el de los búhos, ¿de acuerdo? os voy a enseñar los comandos ahora para spawnearlos bueno gente, este es uno de los comandos que tenemos para spawnear los búhos, ¿de acuerdo? uno termina en Eden y otro aquí quitar Eden que sería este este de abajo, ¿de acuerdo? son dos mods que funcionan perfectamente bueno, deciros otro tema más sobre la construcción, ¿de acuerdo gente? no hay plataformas de acantilado o sea, de momento no hay o yo no las encuentro por ningún lado si tienen más información, dejármelo en los comentarios pero yo no las encuentro por ningún lado y luego las oceánicas esas grandes que podéis hacer esos cuadrados que podéis hacer una base en el océano tampoco están, no las he encontrado por ningún lado solo está el tema de los de las plataformas de árbol y poco más no hay mucho más o sea, yo no sé si se construyen de otra manera o no las encuentro bueno gente, como podéis ver aquí spawnean los grifos en la montaña el nuevo mod y aquí se están pegando leches pero hay un montón de grifos se está liando la de Dios es Cristo bueno gente, yo os voy a dejar un último mod es este que está aquí vamos a verlo hay que meterle un poquito de lingotes de metal tiene unos escudos bastante guapos tenemos un tipo de armas vamos a necesitar lingotes así que vamos a meter un montón de material aquí para hacer lingotes que tenemos metal por aquí que se vaya forjando encender bueno, ahora todas las todo lo que son las máquinas no hace falta meterle gasolina si tenéis un generador TEC funcionan sin tener que meterles gasolina a ningún aparato bueno, vamos a ver un poquito lo que tenemos hemos sacado unos escudos a ver, vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver cómo quedaría este escudo es bastante normal pero es que el juego en sí ya no lleva escudos como antes y este mod es de armas medievales de acuerdo está bastante chulo pero no tiene gran cosa la verdad que falta mucho tema de modos todavía por descargar en Arc 2 bueno, luego tenemos este otro son dos escudos la verdad que bastante simplones pero por lo menos tenemos escudos de madera bueno, hemos metido un poquito más de lingotes vamos a ver las armas que tendríamos cuerpo a cuerpo tendríamos espada de acero esta de aquí también me falta lingote de metal la verdad que pide bastante vamos a probar a ver qué es lo que es es como un hacha de acero vamos a ver cómo sería vamos a poner aquí ponemos aquí en el inventario y sería un hacha nueva de acero es bastante más grande pero la verdad que no sé es decir, un hacha para cortar árboles normal y corriente no es un hacha de guerra y bueno gente tenemos un par de hachas más pero son bastante simplonas son muy parecidas a la otra y este arco no tiene mucho más este mod pero bueno os puede servir para empezar a jugar porque ahora mismo no hay mucho más ya os traeré más mods con más cositas según lo vaya descubriendo mods que funcionan perfectamente así que vamos a probar un poquito lo que sería este arco a ver cómo dispara bueno ahí tenemos una cosita más con la que darle caña al juego a mostrar así que gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os sirva la información y lo dicho gente darle bien fuerte ahí a la suscripción que es gratis darle un fuerte like y tenéis en la lista de reproducción más vídeos sobre art y modos ¿de acuerdo? un saludo gente y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!